¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Encantado? Que está en el ámbito de internacionalización, turismo, etcétera, que ya no nos acompaña. Creo que tiene una buena opción de posiblemente cambiar. De los ámbitos de competitividad, promoción empresarial e innovación. Tengo una relación con ellos porque soy consultor en Perú. En Perú, en Perú, en Perú, en Perú. Hay un elemento que les preocupa especialmente, además de la inversión en infraestructura, que es la transferencia tecnológica. Uno de los temas que ahora mismo más prioridad tiene en la agenda del gobierno peruano y del que hemos hablado, es sobre las posibilidades de colaboración para cooperar en esa transferencia de tecnología y de conocimiento, tanto de las empresas vascas como de corporaciones tecnológicas, de centros de investigación, de centros universitarios, hacia Perú.